Me llamo Andrés Martínez Segura y hasta hace siete meses que murió mi tía Eugenia, la he ayudado a llevar su librería, que ahora he heredado yo, juntamente con unas 300.000 pesetas en metálico. Antes de ponerme definitivamente al frente de la librería, he decidido pasarme unos 15 días en París. Creo que tengo derecho. 30 años llevo de la tienda a casa y de casa al casino, siempre aquí encerrado, sin ver nada y sin tener ninguna aventura. Y la verdad es que ya tengo ganas. Pues, porque a mí me gustan las mujeres, caramba. Sí, es verdad que he podido casarme, pero es que el vivir siempre con mi tía y ver cómo trataba a mi difunto tío y cómo le tenía dominado me han hecho ser enemigo del matrimonio. Por eso quiero marcharme a París, ¿saben ustedes? Porque me parece que el amor en Francia debe ser algo completamente distinto que en España. Y además porque estoy ansioso de libertad, una libertad que aquí no he tenido nunca. Mi amigo Armando Espinosa me estará esperando en la estación.